Hola chicos estamos en Castle Crushers Un juego que me salió 4 dólares No mentira lo compré pirata Y bueno vamos a pararlo a ver que onda porque me dijeron que estaba muy bueno Pero no sé de qué va Si me den un poco de mejor calidad es porque estoy usando otra cámara HD Y bueno ahora vamos a empezar con este juego Veamos qué tal Se recomienda usar joystick para este juego pero yo no lo tengo así que Veamos Todo lo que puedas comer Arena Castle Crushers Vamos al normal Castle Crushers A ver qué tal Player 1, nivel 1, no me puedo cambiar el nombre Mi mouse, perdí mi mouse Ok ya no aparece el mouse Ok Ok aparece un soldadito, oh se chocó con el muñeco de práctica Esta ha hecho mierda el soldadito, murió el soldadito Y desapareció Normal Y yo sigo Player 1, no me puedo cambiar el nombre Bueno, con Dpego, con la W, no sé qué hago No puedo practicar con estos como muñecos No puedo, no puedo hacer una especie de combo No puedo A ver qué dice esta chica Puedo contarte más cosas sobre los animalitos Y le di a X en el teclado Los animalitos proporcionan varias modificaciones y mejoras Si te haces amigo de un animalito de verdad En libertad Te seguirás fielmente Ok Moneda No puedo romper nada No puedo romper nada A ver, hola ¿Te he olvidado cómo utilizar objetos? Eh, creo que era con Q y con E Puedo decirte cómo utilizar tu magia A ver RT Yo tengo joystick Yo tengo teclado Pulsa X para un ataque suave y rápido Pulsa A, Y para un ataque de recibo Pulsa A para saltar Mantener Que yo tengo teclado No, joystick, joystick Damos muñeco de prueba Así que supongo que le puedo hacer mierda al muñeco de prueba No, no le hago nada el muñeco de prueba Que asco Que asco Veamos Supongo que esto será el modo historia Ese es el rey Y Y Eso es una piedra o una espada Si, es una piedra Y se la lleva Hice yo la piedra Y el rey me dice Bueno, acá están todos mis compañeros Todos feos Porque yo soy el único verde El verde siempre El que sigue vivo Veamos, 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 veamos Cuerpos de mis amigos Y mis aliados Rompipastito ¿No puedo matar a estos? No, no puedo matarlos A ver Eh Supongo que estos los A ver Quiero mi espada de vuelta Con X Ahí está No Ah, bien Eh Me están haciendo mierda Me están A ver, a ver El ataque fuerte era con Bien Y así los hago mierda Y adiós Adiós, hijo de puta Y sigue vivo Y adiós 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 ¿A cómo? Soy el puto Esto, esto ¿Qué hace? No hace nada Monedas Todas mías Todas mías Todas mías Se prende fuego Y más soldaditos Adiós 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 A ver Un gorrito No lo puedo agarrar No, no lo puedo agarrar Eh Adiós 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 Y me olvidé los botones A ver Así Me olvidé los putos botones Ahí está Oh Combermaker A ver A ver Uh X ¿Cuál es el de X? De todas formas le dice Uy Adiós 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 A ver Este Para Dar los golpes duros Y la escalera Y no puedo tirar la escalera No puedo tirar la escalera Qué puto juego Tiene un palo Tiene un palo Adiós 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 Madre Muere Manzana Dame Dame la manzana Sí Yo te voy a ayudar Yo te voy a ayudar compañero No te mueras A ver Adiós Poder Y Lo único que hice fue tirar un pedo con la mano Bien No hago nada ahora Bien Cuando lo hago No te maten Que no te maten Que no te maten Sigue vivo Sigue vivo hijo de puta Vamos Ayúdame Ayúdame Agarramos las monedas Matamos a este hijo de puta Debe cortar la cabeza Mata que tiene el palo Más que Lo mató ¿Qué? Cuidado donde pisa Acabo de fregar Se nota Se nota mucho Eh Armas Ah Ok Ah Son puntos de control Herrero Terrero Castillo Guerra Bárbara Pues Sigamos otra Y luego lo dejamos para el próximo video Adiós 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 Me encanta matar a los que tienen un palo Me encanta matar a los que tienen un palo Ahora tengo amigos Después de todo tu tiempo Y le corté la cabeza Ay Adiós Eh Una gema Una gema Una gema Ok Eh Nueva combinación AA Todavía No sé Que mierda es AA ¿Qué? Oh Ah no le puedo saltar Oh dios mío Esto es más incómodo de lo que parece Y La manzana La manzana Mataron a mi amigo Matar Le sigue dando Le sigue dando en el piso a mi amigo Joder puta Voy a matar todos de frente de tus ojos Pero Pero no Pero no Sigue dándole a mi amigo muerto ahí Yo te voy a vengar Yo te Yo Esto es por Lucas Eh Sigue vivo Perdón por no Atenderte tan a tiempo Adiós 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 Bueno me cago en todos estos animales Animales Bien Tienen cuernos Así que pueden ser animales Pueden ser animales Si tienen cuernos Pueden ser animales No como tú Ay me encanta este juego No sé por qué Mientras tanto en el fondo Mientras yo peleo contra uno Dos Ahí en el fondo Están pasando millones Y millones Y millones Y millones Y millones Y millones Y millones Eso lo vamos peleando Y muriendo Ven Eh ¿Cómo te voy a llamar? Lucas Lucas Te voy a llamar Lucas Eh Ese Es un Es un Es un asesino Ok No voy a decir a qué se parece su cara Pero parece algo Vamos 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 Voy a matar a ese hijo de puta A ver Con magia 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 Algo Algo Veneno Ah Ven aquí Y Oh Oh ¿Cuál es B? ¿Cuál es B? ¿Cuál es B? Ok Entonces A es B X es W ¿Dónde está mi amigo? Mi amigo Se lo está comiendo No jodas ¿Qué Lucas? Mi amigo No No me estoy muy lindo Eh Tenía poción Tenía poción No 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 tengo poción acá Esto es por Lucas Hijo de puta Bueno Murió Pacman Eh No sé por qué dije Pacman Es que las flechas Las flechas Las flechas Es que las fresas Me recuerdan Eran cerezas Eran cerezas Bueno ya me entiende Esas frutitas me recuerdan Pacman A Pacman Está intentando revivirlo Ven aquí No seas pendejo Ya murió Ya murió Adiós No lo toques No toques a mi nuevo Lucas No hay que lo intenta revivir Hijo de puta La respiración boca y boca Esto es Subí de nivel Adiós No No lo toquen No lo toquen Es mío Es mi Lucas Adiós 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 ¿Cómo? ¿Los puedo matar ahí en el piso? Hubiese sido genial que la flecha Atravesara la cara Y iba a quedar como Bueno Sigue intentando revivir a tu amigo Bueno sigamos adelante Sigamos adelante a ver que aparece Este Eh 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 ¿Esto es un jefe? ¿Esto es un jefe? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo Le pego? No, no, no Corre, corre, corre Bien A ver, a ver A ver, a ver ¿Me atropella si es que paso por enfrente de él? No Muerte Muerte hijo de puta Correte Correte hijo de puta No, va a tirar a sus amigos Me cago en sus amigos Correte, correte Es cuestión de paciencia Amor y ternura No, no puedo hacer que reciba su bomba No, no, no La bomba, la bomba La recibió, la recibió Bueno, la recibió Adiós Me cago en la puta Ok ¿Qué tan alto se puede hacer ese caballo? No lo sé Caballo Ya murió, ya murió Esquiva, esquiva, esquiva Me da la enverga de esos Me dejó una manzana Y mientras sigo adelante Me encargué de todo eso yo solo Y me encargo de todo esto yo solo Mis amigos siguen ahí en el fondo Luchando por su vida y su virginidad Y agarro la fruta Y agarro la fruta Y me como la fruta Y les pego Y les pego Y hago un combo Y me corro en el combo Como les gusta atacarme por la espalda A ver, este A este lo voy a envenenar Y lo voy a pisar en el piso Ahí está Otra vez Mierda Y él mientras tanto está durmiendo Disfrutaba una bonita Si está Total, no escucho por los cuernos Bueno, me escucho Me escucho eso porque dije cuernos Monedas Monedas Todas las monedas sirven Ahora que me doy cuenta Sus camas tienen tela Y cuestan sus cabezas Todas las noches en un palo Bien, sigamos, sigamos, sigamos Rompe la puerta Rompe la puerta Y tengo una calaverita ahí arriba Qué malito Sigue, 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 derecho Ok Ok, más y más y más Sufran por el poder de la flecha Sufran Sufran Ok, solamente los mato con los pedazos Y listo Pollo Y me abrieron las puertas Nada, nada raro Ah Y acá están las reinas A las que le tapan la cara La blanca y la negra Y acá tengo el jefe Ok, no sé qué hacer Eh Controla para bloquear Ahí me acordé Bloquea Vamos Vamos Es un hijo de puta Pero no te metas No No Mi energía Mi salud Mi salud Mi salud Y se me caga de risa Y se me caga de risa El hijo de puta Claro Ya están viendo Que yo lo estoy ganando No 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 ¿Qué están haciendo las chicas? Oh La fruta La fruta La pera La pera La pera No No Vamos 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 Se está regenerando No ¿Qué? Ok Yo te tengo que matar No Vamos Y otra vez Hace lo mismo Correte, corre, corre Ay, Dios mío ¿Qué se fumaron Para hacer esto? Pero no veo nada Eh, subí el nivel Recarga mi salud Oh, Dios mío Manzana 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 ¿Come? Come a ver ¿Quién se ríe de quién hijo de puta? Vamos Adiós No Manzana Y ahora queda un toquecito Y lo mato Y lo mato Y lo mato Vamos que queda un poco Ahí está Adiós O sea, o sea Esa bolsita Llena de monedas Que la mierda se dice un poco Oh, Dios mío No No me jodas Que se desenfocó tanto Por favor Que no se hayan desenfocado Todo este tiempo Bueno Voy a agarrar el cofre Oh, sí ¿No lo puedo agarrar? Sí puedo Mío Mío No No se aparezcan hijos de puta Eh Corta Estaría bueno que me digan ¿Cómo? A lo mejor con la flecha Ah Con el salto Y yo me quedo con la roja Y no hace nada Bueno, me voy Adiós Y tampoco A ver A lo mejor si me acerco Me pide para hablar Ganador No personaje bloqueado De bloquea a Lucas Sí No ha utilizado todos los puntos de habilidad ¿Estás seguro de que no? ¿Cómo le doy a volver? ¿El mouse? No Ve A ver Puedo mejorar mi personaje ¿Qué le puedo poner? Vamos a ponerle más De estos En continuar Y bueno chicos Me cago en la cámara Que se enfoca tanto Ahí está Y bueno chicos Hasta aquí lo dejamos Ojalá que les haya gustado Si es que les gustó Por favor denle a like Suscribanse Si es que todavía no lo habéis hecho Síganme en mis redes sociales Como Twitter, Instagram Twitter Y bueno chicos Chao, bye Chau